Sonia Smith, nacida en Venezuela en 1972, es una actriz de reconocida trayectoria que ha cautivado al público con su talento y belleza. Inició su carrera a temprana edad en telenovelas venezolanas, ganando fama internacional con su participación en Cara Sucia. Su éxito la llevó a México, donde protagonizó telenovelas icónicas como Guadalupe, El Privilegio de Amar y la Madrastra, consolidándose como una de las actrices más populares de Latinoamérica. Además de su talento actoral, Sonia Smith se ha destacado por su belleza y elegancia. Ha sido portada de revistas y ha participado en campañas publicitarias para marcas importantes. En la actualidad, Sonia Smith continúa vigente en la escena actoral, participando en telenovelas y series de televisión. Es una mujer multifacética que también ha incursionado en el mundo empresarial.